La Conferencia Episcopal y Naciones Unidas hemos reiterado ante la mesa de negociación nuestra disponibilidad para seguir acompañando y facilitando la negociación. Creemos que el diálogo es necesario y que esa es la salida para la problemática que hay en el país. Delante de ello, constatamos la voluntad y los signos positivos del Comité del Paro y del Gobierno Nacional que abren la posibilidad de avanzar hacia las soluciones que el país espera y que se derivarán de esta negociación. Les invitamos entonces en este contexto a unirnos toda la nación colombiana en oración para pedir que el Espíritu Santo ilumine y acompañe este proceso complejo pero esperanzador que vive nuestro país.